¿Qué es la anestesia? Es importante tener en cuenta que como cada paciente es único o diferente y cada plan quirúrgico es único o diferente, no hay una anestesia ideal. Hay diferentes tipos de anestesia. Hay una anestesia que se llama tipo local, que simplemente a través de una inyección me inunda en el área que me van a trabajar de anestesia y entonces, digámoslo, por eso mi cuerpo permite que me corten y que no me duela. Por ejemplo, la que me ponen cuando me van a sacar una muela. O por ejemplo, si yo me corto en la mano, bueno, me ponen en esta área anestesia directo en la herida, sería anestesia local. Segundo tipo de anestesia es anestesia tipo bloqueo. Quiere decir que el anestesiólogo, porque esta debe ser siempre administrada por un anestesiólogo, coge un poquito de anestesia pero la aplica directo en un nervio que ese nervio me va a dormir un área grande del cuerpo. Por ejemplo, cuando me ponen una anestesia tipo raquidia o tipo epidural quiere decir que me están colocando una anestesia tipo bloqueo. O sea, por un poquito de anestesia me están durmiendo un nervio que sale en la columna pero que, por ejemplo, duerme toda mi parte inferior del cuerpo. O por ejemplo, si me van a hacer, por ejemplo, me quebré la nariz y me van a arreglar la nariz, muchas veces pueden colocar una anestesia tipo bloqueo haciendo unas inyecciones, por ejemplo, arriba del ojo y aquí abajo del ojo, a ambos lados. Eso se llamaría un bloqueo para poder que estos nervios que nutren mi nariz permitan que el cirujano pueda trabajar mi nariz y que no me duela. Y el tercer tipo de anestesia es anestesia general. En esta anestesia lo que se hace es que a través de algunos medicamentos que se pasan por la vena y otros que se pasan inhalados, lo que va a pasar es que mi cuerpo pueda descansar y se relaje a tal punto que haya una máquina que respire por mí. Entonces, repito, no hay anestesia en general ideal. Lo importante es que cada paciente es único y diferente y se debe siempre hablar con mi anestesiólogo y mi cirujano para definir qué es lo mejor para mí. Gracias por ver el video.